Estamos unidos en la oración, el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que comprende 22 conferencias episcopales, desde México hasta el sur, hasta el fondo del sur, ha pedido a todas las parroquias de toda Latinoamérica, las 22 conferencias episcopales, que dediquen todas las misas de este domingo en oración por Nicaragua. Y también se ha unido Estados Unidos, México y parroquias de Europa también a esta jornada de oración por Nicaragua, por nosotros, por la jerarquía, los laicos, todo nuestro pueblo. Así que también nosotros estamos en oración. La oración es importante en estos momentos y en todos los momentos de la vida, pero principalmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Así que le agradecemos a todos los episcopados, parroquias, conferencias episcopales, digamos del mundo entero y especialmente de Latinoamérica, las 22 conferencias episcopales de Latinoamérica, que están haciendo esta jornada de oración. Seguro dará sus frutos en nuestras vidas y en nuestro pueblo. En el Evangelio que hemos leído hoy, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Recuerden que Jesús los mandó y les mandó, decíamos el domingo pasado, en el Evangelio a tres cosas, a predicar la conversión, a expulsar demonios y a sanar enfermos. Y se fueron. Y ahora regresan donde Jesús para contarle todas las maravillas que Dios ha hecho, todo lo que han enseñado. Ya han llamado a la conversión a la gente, han expulsado demonios y han sanado enfermos. Y le están contando a Jesús. Pero, al contarles ese trajín de tantos que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer, nos cuenta entonces que el trajín del misionero, que es fuerte, y Jesús les propone algo muy bonito, Él les dice unas vacaciones, vénganse conmigo a un lugar solitario, no les dice váyanse ustedes solos, vénganse conmigo, van a ir conmigo, para que descansen un poco, un poco de vacaciones. Las vacaciones son importantes. No, yo creo que nosotros estamos viviendo, hoy le llaman estrés, un estrés bien fuerte. Tantos problemas que tenemos, y todos estamos, podemos decir, estresados. Y necesitamos unas vacaciones. Jesús dice, vénganse conmigo a descansar un poco. Hay tanta presión, hay tantos problemas, hay tantas dificultades, que estamos viviendo la familia nicaragüense, que necesitamos este descanso, vénganse conmigo. Y este descanso de Jesús, no son unas vacaciones, muchas veces como las entiende mucha gente, que es irse a una playa, irse a tomar licor, irse a una fiesta, irse a un baile, o tirarse en una hamaca y estar ahí acostado todo el día, sin hacer nada. No. Jesús nos dice, ¿cómo son estas vacaciones? ¿Cómo es este descanso? Y nos dice Él, que el descanso es estar con Él. Ese es el verdadero descanso. ¿Cómo descansa uno? ¿Cómo descansa tu alma, tus nervios, tus problemas? Estar con Jesús. Ese es el verdadero descanso, porque sin Jesús, y nos vamos de vacaciones, venimos más estresados y más cansados. Pero, con Jesús, estar con Él, eso nos da un verdadero descanso. ¿Qué significa estar con Él? Bueno, ya sabemos, a través de los sacramentos, de la confesión, a través de todos los sacramentos, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, allí, encontramos a Jesús, a través de la Eucaristía, que es uno de los siete sacramentos, a través de la confesión, de la Eucaristía, y todos los demás sacramentos, vivir bien el matrimonio, vivir bien el sacerdocio, todos los siete sacramentos, orar, escuchar la palabra de Dios, hacer ayunos, todo eso nos une con Jesús. Y eso es lo que, de ahí viene el descanso, la liberación de los problemas, del estrés, de las dificultades, Jesús nos da, hoy, esa invitación, de descansar, descansar en Él, y Él nos dice, es conmigo que van a ir, que ahí van a descansar. Estamos nosotros, en un periodo de oración, le anunciamos el domingo pasado, que del domingo pasado, quince, de julio, hasta el, hasta el, día quince de agosto, son oración, para que nos, descansemos en el Señor, los jueves, aprovechar a, orar más delante del Santísimo, los viernes, hacer oración y ayuno, los sábados, consagrarse a la Virgen Santísima, los domingos, hacer la renovación, de las promesas bautismales, son medios, que hemos puesto, la conferencia episcopal, para que, nos unamos a Jesús, y estemos apoyados en Él, y descansemos en Él. Y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio, descansen, un poco, pero en mí. Ahí vamos a encontrar el verdadero descanso, la verdadera esperanza, la verdadera alegría, la verdadera liberación, la verdadera, santidad. Y se fueron, se dirigieron en una barca, es decir, ahí la barca significa la iglesia, es decir, estar con Jesús, dentro de la iglesia, desde tiempos, de hace mucho tiempo, desde los inicios del cristianismo, ha habido personas que dicen, yo creo en Jesús, pero, o creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y aquí vemos en el Evangelio, que este descanso, es con Jesús, en la barca. Se van en una barca. Lo que les he invitado, desde hace algunos domingos, y siempre hago la invitación, a que nos convirtamos, a que seamos fieles a Jesús, y fieles a la iglesia. Entonces, van con Jesús en la barca, hacia un lugar, apartado y tranquilo. Ahí vamos a encontrar, verdadero descanso, cuando estamos con Jesús, y estamos en la barca. Pero no solamente ellos, necesitaban descanso, sino que, dice que, la gente, que, está también estresada, que está cansada, que está sin pan, sin alimentos, sin vida, dice que, una numerosa multitud, que lo, vieron que se fueron, se fueron ellos, corriendo, bordeando el lago, y llegaron primero que ellos, que, ansia de estar con Jesús, y lo estaban esperando, y cuando lo vio Jesús, que estaban ahí, tristes, desamparados, como ovejas sin pastor, sin esperanzas, sin vida, sin alegría, sin paz, se puso a enseñarles, muchas cosas. Jesús, es el que, nos enseña el camino, nos enseña a descansar, nos enseña, a encontrar, el camino verdadero, tenemos que estar siempre, en Jesús, en su enseñanza, en su barca, en su iglesia, en su palabra, en su gracia, en su amor, para encontrar, el verdadero camino, de, la salvación, de nuestra, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, si nos apartamos de Jesús, si nos apartamos de su iglesia, nos estresamos, nos cansamos, nos perdemos, nos hundimos, por eso, esta palabra, es, importante, para nosotros, vengan conmigo, a descansar, dice, el Señor, súbanse a la barca, y el Señor, nos enseña, muchas cosas, no solamente, a los apóstoles, que eran, son los, los, los obispos, los sucesores de los apóstoles, sino, a la multitud, que al final, los sigue, y, y es Jesús, el que les enseña el camino, el que le enseña la verdadera, santidad, la verdadera gracia, el verdadero amor, la verdadera paz, los recomporta, y los hace descansar, esa, es, esta palabra, de hoy, que nos anima, a nosotros, a apoyarnos más, en Cristo, y en su iglesia, en la barca, y en Jesús, estar con Él, y descansar en Él, tenemos muchas preocupaciones, mucho estrés, muchas, muchos miedos, quizás, pero, en Jesús, encontramos, la vida, el valor, la fuerza, necesaria, para continuar, caminando en nuestra fe, caminando fieles, en Cristo, y en su iglesia. Amén.